Hola chicos y chicas, espero que estén muy bien en casa cuidándose ustedes o su familia y acatando cada una de las normas que se ha estipulado para prevenir cualquier tipo de enfermedad. Hoy nosotros vamos a tener nuestra clase de matemática y espero que pongan mucha atención para que el nuevo tema se nos vaya quedando muy bien. Y así como lo hacíamos acá dentro del salón, riéndonos, divertiendo, participándonos para que esta clase sea muy amena, muy atractiva y muy divertida para cada uno de ustedes. Para eso yo necesito que vayan y tomen su libro Multimateria, lo desenvolvemos un poquito, si no lo hemos trabajado hasta el momento y nos vamos a ubicar en la página número 126. Se las enfoco para que ustedes vean cuál es el tema que vamos a trabajar. Bueno, entonces ya todos ubicados en esta página, nosotros acá siempre recordemos que en la parte superior de la hoja se encuentra el tema y nos se llama en este caso Notación Desarrollada. Bueno, yo voy a dejar mi libro por acá un momento. Y yo acá en la pizarra pues ya tengo preparado un material que nos va a servir para esta clase. Entonces, como bien ya les había indicado, nuestro tema es Notación Desarrollada. ¿Y qué es la Notación Desarrollada? Nos dice que es la descomposición de un número, unidades, decenas, centenas, etc. Para eso es importante saber el valor posicional de cada casín. Para eso vamos a recordar que en el tema anterior nosotros vimos lo que era la lectura y la escritura de números. Y para eso nosotros ubicamos cada una de ellas la casilla y el valor de cada uno. Vamos a recordar su valor. Recordemos que nuestro sistema decimal tiene como base el número 10. Entonces, vamos a recordar. La casilla de las unidades tiene el valor de 1. Las decenas tienen un valor de 10. Las centenas tienen un valor de 100. Las unidades de 1.000 tienen un valor de 1.000. Las decenas de 1.000 tienen un valor de 10.000. Y las centenas de 1.000 tienen un valor de 100.000. Bueno. Entonces, ya recordando bien cuál es el valor de cada una de ellas, vamos a ver ahora nuestros ejemplos. De este lado, yo ya tengo escrito los cuatro ejemplos que vamos a realizar. El ejemplo A tiene el número 348. Este lo debemos de posicionar en la tabla. Recordemos que para escribirlo en la tabla debemos de comenzar de derecha a izquierda. No podemos dejar ninguna casilla en blanco. Yo ya lo tengo escrito. 348. Y ya está ubicado por cada uno. Ahora lo que voy a hacer es descomponerme. Voy a iniciar yo con las centenas. Aquí hay tres centenas. Y lo único que vamos a ver es el tres. Lo ubico nuevamente en la parte de abajo. Y le voy a agregar los dos ceros que se encuentran acá. Y se convirtió en tres cientos. Coloco mi signo más. Y ahora coloco las cuatro decenas. Y le agrego cero. Y se convirtió en cuarenta. Mi signo más. ¿Qué pasa acá con el ocho? Nada más lo copio. Entonces yo ya les compuse el número 348. Nada más sustituyendo el valor de cada uno de ellos según en la casilla que se encuentre. Vamos con el ejemplo número 2. Que es 2.341. Ya lo coloqué yo en mi tabla. Igual les vuelvo a recordar. De derecha a izquierda. Ahora voy a descomponer. Veo el 2. Está ubicado en las unidades de mi. Y en este me dice que vale mil esta casilla. Entonces sustituyo el 1 por el 2. Coloco la coma y agrego los tres ceros. Mi signo más. Coloco el 3. Agrego los dos ceros. Mi signo más. Coloco el 4. Agrego el 0. Mi signo más. Y el 1. Y ya les compuse la cantidad número 2. Voy con la número 3. Tengo acá 59.680. Ya lo ubiqué. Ahora les compongo. Coloco el 5. Y le agrego los ceros. La coma. Se convirtió en 50.000. Acá en 9.000. El 6 se convirtió en 600. Voy con el número 8. Se convierte en 80. Más 0. Ahí lo dejo. 0. Ahora voy con mi último ejemplo. Que es 108.035. Ya lo ubiqué en la tabla. Ahora descompongo. Vengo acá. Sustituyo acá el 1. Y le agrego los ceros. En este caso son 5 ceros. 100.000. Acá como está el 0. Dejo nada más. El 0. No pasa nada. Solo coloco el 0. Más. 8.000. Agrego los 3 ceros. Más 0. Que no hay nada más que agregan. Más. 30. Porque agrego el 0. Más. 5. Entonces. Ya nosotros desarrollamos cada uno de los ciencias. Y lo que se encuentra en rojo es la notación. Desarrollar. Descomposición de cada uno de los números. Muy bien chicos. Entonces. Ha llegado el turno. Que ustedes pongan en práctica. Este tema. Y para eso. De este lado de la pizarra. Tengo ubicado lo que es la tarea. Vamos a ubicarnos. En la página 126. Y dice. Resolver las actividades. De la página 126. Y es. Lo que se encuentra. En esta parte. De nuestro libro. La actividad número 1. Y la actividad número 2. Que es. Lo mismo que trabajamos nosotros. Acá en la pizarra. Bueno. Entonces. Hasta acá ha llegado. Nuestro tema. Si tienen alguna duda. Algún comentario. Acerca del tema. Me pueden escribir. Y con gusto. Yo les resuelvo. Con gusto. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós chicos.